Ahora la actriz nos cuenta sus papeles más importantes. Montaña Rusa tuvo lo que cualquier programa desea, éxito, frescura, rating, diversión. Trajo plata porque lo que hacíamos traía plata, teatro, los pósters, todas esas cosas. A mí me colocó en el lugar, de alguna manera, me vio mucha gente y me abrió las puertas de este mundo, digamos, de estar donde estoy ahora de alguna manera. Así que es uno de los hits. Y aparte me llevo conmigo el recuerdo de gente divina. Esta es la única forma de hacer un papelón, Mariana, mirá lo que sos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué te reís vos? Claro, claro, sí. Sí, lo que pasa es que yo pensé que era una prueba, ¿viste? ¿Tienes algún problema? No, no, no. Problemas, por favor, no. ¿Dónde me cambia? Otro momento importante de su carrera llegaría con Los Buscas, novela donde conocería a su actual pareja, Pablo Echari. El segundo hit fue Los Buscas. Era una historia de dos hermanos que se enamoran. Lo hice con Pablo. Siempre que nos veíamos decíamos, tenemos que hacer algo juntos. Se dio esto y a la semana de hablar con Pablo yo me doy cuenta que estoy embarazada. Entonces dije, bueno, no lo voy a poder hacer. La primera persona que llamé fue a Pablo. Y en vez de decirme cualquier cosa me dijo, bueno, me alegro mucho, estás contenta. Y bueno, decidieron entre Pablo y Quique Estebanés que la protagonista igual tenía que ser yo. Así que fue uno de los hits por muchas cosas personales, pero sobre todo porque la heroína estaba embarazada, era re loco. Yo no sabía cómo eso iba a pegar en la gente y pegó de maravillas porque de todas maneras había erotismo entre estos dos personajes porque ya cargaban con la carga de que eran hermanos y eso lo hacía como súper erótico. Y bueno, también descubrimos que Pablo y yo, la gente, provocábamos determinadas cosas muy parecidas por la intensidad con la que encarábamos los personajes. Así que nos encontramos ahí como dos potencias buenas a la hora de trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué volviste? ¿Por qué volviste, Martín? ¿Por qué? Yo estaba bárbara, ¿entendés? Estaba de novia organizándome, ¿por qué? Tercer hit es Padre Coraje. Padre Coraje fue la novela soñada de toda mi vida. Yo era chiquita y soñaba con hacer una novela así, épica, de época, con trajes de época, una época muy álgida de la Argentina, la época de los años 50, donde la clase obrera salía a reclamar sus derechos y una época caliente de la Argentina. Mi personaje era una chica, al principio iba a empezar combativa, después las novelas se amoldan un poco a otras cosas que no tienen que ver con nosotros, pero una chica de armas tomar, en esa época en que el lugar de la mujer era medio cuestionado. Y bueno, y aparece la historia de amor que era para mí soñada, enamorarse del cura del pueblo que en realidad era un bandido rural, era soñada, para mí fue soñada. Y anduvo bien, y estuvo bien, y me encantó hacerlo. Te hubiese gustado mucho estar en su lugar, ¿no? No. No, el padre Juan hizo mucho más que yo por ella. Él la hizo caminar. Más tarde, actuaría en Sin Código, una tira donde pudo explorar su costado cómico. Sin Código es otro de los hits por lo novedoso, que fue la calidad de la comedia que hacíamos, muy básica, pero con mucha, entra la gente muy colorida. Nos encontramos un grupo de gente que todos teníamos el mismo código de trabajo, todos nos entendíamos en ese humor. Y bueno, y que provocó, también lo que provocó, que a la gente le gustó. Igual nosotros habíamos hecho bastante comedia en 099 Central, que si bien era una novela policial, tenía como una cosa muy dramática, y muy de comedia por momentos. Así que yo había tocado ahí un tinte en la comedia, pero Sin Código fue un desparramo, un despiplume de comedia total. Señor Nils, señor Nils. ¿Se siente bien? ¿Es la Antonea? Sí, madre, es madre, estoy muy bien. Estoy con algunos problemitas con el repulgue. Nada grave. ¿Qué tal? No, 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 no. ¿Quién? Ay, ¿cómo le va, señor Nils? López. Señor Nils. ¿Vos me estás engañando por la gurebrita? No, 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 estábamos... López. No, no. ¿Me hiciste cornudo? ¡No! En el próximo bloque, Nancy nos cuenta cómo es estar junto al hombre del momento, Pablo Echari. Mira, es el hombre de mi momento, así que no sé si es el hombre del momento, de mi momento lo es. Además, una de sus mejores anécdotas. No, mi primer beso a la ficción yo pensé que era de verdad, que había que darlo de verdad y lo dije de verdad. Un bajón, un bajón que quedé terrible. Seguimos con más chicas de novela. Hoy, conociendo a fondo a Nancy Duplá. Y la tele siempre provoca revolución, sobre todo en una familia que viene de barrio. Y mis padres siempre han tenido ganas de hacer algo en teatro. De hecho, hacían teatro el viernes, sábado y domingo en la Sociedad de Fomentos y era el evento del fin de semana. Ellos los llenaban de adrenalina y de toda una cosa que les hacía muy bien. Así que imagínate que la hija haga lo mismo y llegue a determinados lugares, como una cosa que los ha agrandado a ellos. Extra, como si hubiese sido algo de ellos. Y está bien, porque es algo de ellos. Nancy nos cuenta cuál es su secreto para cautivar al público. No sé, yo eso no lo tengo definido de mí. Creo que hay algo de eso que yo te digo, que tiene que ver con traspasar la pantalla, que es algo que tenés o no tenés, sabés aprovechar o no sabés aprovechar. Yo al primer tiempo no lo sabía aprovechar eso. Me costaba. Después lo supe aprovechar, me relajé. Dije, si a la gente le gusta está todo bien. Y también tiene que ver, que me parece, con la intensidad que cuenten los personajes. Eso también hace que a la gente le lleguen las cosas con el verdadero dolor que debe llegar, o risa que debe llegar. Y después hay una realidad. La protagonista de una novela, cuando mira al protagonista, la gente, las chicas se enamoran a través de mis ojos. Entonces yo tengo que mirarlo con el suficiente amor y pasión y todo, y dolor y lo que sea, como para que ellas sientan lo mismo y se enamoren más del galán, que ya de por sí están enamoradas, pero más todavía.